¿Cuántos mini PCs han pasado por el canal? Bueno, pues infinidad. Hoy traigo uno de los más potentes y ampliables de todos, el Chewy RZ Box. Este vídeo lo ha patrocinado la web de clavesbaratascdkeyoffers.com En ella podéis encontrar licencias de juegos y de Office, pero sobre todo la más interesante es la de Windows 10 Profesional, que tiene un coste muy bajo, además con el código TQ20 sale aún más barata. Comprarla es muy fácil, la añadimos a carito, ponemos TQ20 y pagamos y casi de forma instantánea tenemos la clave. Activarlo, muy fácil. Estamos dentro de Windows 10, nos vamos a los ajustes y ahí podemos introducir la clave y activar a Online en unos segundos. Es desde luego el más potente que la marca china ha sacado al mercado y lo tiene todo para convertirse en un superventas. Para empezar, tiene una construcción muy robusta, con un chasis de aluminio, un diseño que gustará más o menos, pero que es original. Parece un enorme disipador. Entre sus especificaciones tenemos un AMC Ryzen 9 4900H, 16 GB de DDR4 a 3200 MHz, 512 GB de SSD, Wi-Fi 6 y Windows 10. Hoy no tenemos un mini PC con potencia con medida, hoy montamos un Ryzen 9 4900H. Este procesador tiene 8 núcleos y 16 hilos de ejecución, con una frecuencia base de 3,3 GHz, pudiendo alcanzar los 4,4 GHz y una Radeon 8 como gráfica integrada. Junto al equipo tenemos una fuente DC de 90W. Tan solo 8 tornillos nos separan de ver su interior, la primera capa a la que tenemos acceso nos facilita cambiar la RAM, dos slots son los que tenemos y el SSD, donde también nos encontramos dos vallas M.2, una ocupada por el instalador de fábrica y esa segunda valla que podemos ocupar con un segundo SSD o una gráfica externa como ya os enseñé en otro vídeo del canal. Ya hemos visto que tenemos dos vallas para RAM con 16 GB en total que corren a 3200 MHz en doble canal. Tenemos el equipo plagado de puertos. Hay HDMI, VGA, DisplayPort, dos RJ45 Gigabit, dos USB, tres, un USB-C, dos USB-2, jack, micrófono y botón de energía de encendido. Por desgracia ese USB-C es solo USB-2 por lo que no sacará vídeo. De todos modos no será por salidas. Tenemos Windows 10 Home por lo que no podemos encriptar los discos de forma nativa. Habrá que recurrir a soluciones de terceros. En Benchmarks, Geekbench 5 nos da más de 1.100 puntos en un núcleo y más de 6.000 en multinúcleo. Y en Geekbench 4, 5.150 puntos en núcleo y más de 25.000 en multinúcleo. Son las cifras más altas dadas en un equipo en el canal que yo recuerde. Especialmente en multinúcleo, una barbaridad de potencia a este Ryzen 9. En 3DMark he probado dos Benchmarks diferentes, uno orientado a DirectX 12 y otro a DirectX 11. En DirectX 12 el Time Spy me ha dado 1.211 puntos, indicando que podemos correr a 1.080 y máximo detalle el Battlefield 5 a más de 30 FPS. En 1.080 también a tope de calidad en menos de 30 FPS el GTA V. Y el Fortnite a ultra calidad a más de 30 FPS. Y en el caso de DirectX 11 tenemos 3.000 puntos con los mismos resultados en juegos. Y ojo, renderizando vídeo, una auténtica máquina de cálculo. 18 segundos, renderizando el vídeo de ejemplo de Camtasia, brutal. Comparte podio con un i5-1135G7 que analicé en el canal, un HP ProBook 430G8 de hace unos meses. ¿Y qué tal se comporta en juegos en el mundo real? Bueno, pues muy bien. En Doom, 1080 calidad alta, ha superado los 30 en todo momento y los 40 en general, 40 FPS. En el Wolfenstein Old Blood, 1080 calidad alta, rondaba los 30. Y para hacerlo más competitivo, bajando a gráficos calidad media, en 1080 ya nos ponemos a 60 FPS. O sea, brutal. El que se ha atragantado es el Industria, que parece que este juego necesita una gráfica dedicada y no cualquiera, está claro. En el Metro 2033 Redux, otro juego exigente, a 1080 a tope de calidad, perfecto, impresionante para una gráfica integrada. En general podemos jugar a todo a 1080 y solo en algunos juegos habrá que variar la calidad. Tenemos, como hemos visto, doble bahía M2 y la que viene ocupada no lo hace nada mal, con un SSD NVMe, las dos bahías son PCI Express. Este de 512 GB que nos da unas cifras brutales tanto en secuencial como en accesos aleatorios. Tenemos más de 2300 MB por segunda lectura y 1700 en escritura, pero las aleatorias son increíbles. Con estas cifras el equipo literalmente vuela. Este RZBox incluye una tarjeta Wi-Fi AX, Wi-Fi 6, que proporciona unas tasas de transferencia brutales. Pero es que además tenemos dos puertos Gigabit Ethernet, con ellos podremos tener nuestros entornos de virtualización y dedicar una de las redes a ello exclusivamente. El equipo está refrigerado con un ventilador que es bastante silencioso y sí que es cierto que tiende a calentarse si le damos caña. Afortunadamente, Chuwi ha dejado acceso total a la BIOS en este modelo, tenemos libre acceso a absolutamente todo, incluido tocar parámetros de la CPU. Antes de continuar, animaros a suscribiros, es gratis y así estaréis apoyando que siga haciendo vídeos como este y traer cacharros como está el canal. También podéis seguirme en Twitter y en el resto de redes, así como en los canales de Telegram que os dejo enlaces en la descripción. Hoy os he traído el mini PC posiblemente más potente que ha pasado por aquí y lo mejor de Chuwi. Por cierto, este equipo lo he comprado yo, pero lo compré yo o me lo dejé la marca. Mis vídeos son iguales, os muestro los datos para que os podáis formar vuestra propia opinión. Los benchmarks no mienten. Bueno, no me enrollo y os doy mi opinión de este mini PC. Lo primero, con toda esta potencia, en este tamaño, pues ¿qué demonios hacéis con una torre en casa? Esto lo tiene todo en mini tamaño. Es cierto que no tiene una gráfica externa, una gráfica dedicada, pero podemos ponerle una externa. Le sobra potencia por todas partes para todo. Ya hemos visto cómo renderiza, incluso podemos jugar a 1080 en alta calidad a la mayoría de juegos, aunque en algunos pues habrá que bajar esa calidad. Es un maquinón virtualizando sistemas y monta una RAM y SSD brutal. Es una construcción espectacular en aluminio. Básicamente lo tiene todo. Ahora es vuestro turno. ¿Qué más le hubierais pedido a este receta box? Dejadlo en los comentarios. Espero haberos ayudado. Y os veo en el próximo vídeo. Un saludo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!